y estamos de vuelta con la historia de Martina Navratilova esta es la gran tenista cuando era pequeña de la mano de sus padres sus padres fueron siempre muy permisivos en estos comienzos allí pegando con su drive de derecha desde el fondo de la cancha haciendo sus primeros pasos en el mundo del tenis digo que sus padres nunca la presionaron porque a Martina por ejemplo no le gusta que las chicas hoy en día arranquen de jóvenes dice que se pierde en la escuela y la formación y uno en parte comparte por supuesto estos juicios bueno señores el partido con Gaby ahora sí esto ocurrió en aquella noche de mediados de noviembre de 1994 en el Madison Square Garden en su primera presentación a Martina Navratilova que había anunciado que ese era su último partido su último torneo en realidad no sabría ella que iba a ser su último partido digo la ha guardado en el debut Gabriela Sabatini y después de perder por 6-4 y 6-2 en una gran noche de la Argentina diría aquellas palabras respecto de que bueno si con alguien tenía que perder estoy feliz de que haya sido con Sabatini porque la admiro como jugadora y fundamentalmente como persona el Madison Square Garden estaba lleno por ella la gente había ido a ver a Martina todos sabían que una noche o la otra o una más sería la última de una neoyorquina ya de una más que era lo que ella siempre quiso que la consideraran como una norteamericana más porque en algún momento de su vida no soy de aquí ni soy de allá como decía Facundo Cabral ¿no? porque en Praga no se sentía cómoda de hecho cuando volvió a Praga después de muchos años de haberse ido volvió por una copa federación una especie de campeonato mundial de equipos pero para defender los colores de Estados Unidos el final del partido y la hora entonces de los homenajes la neoyorquina que iba a poder volver a caminar por las calles de Nueva York sin el compromiso de entrenarse mañana y ya con con ese alivio que significa el dejar de acuerdo con lo que uno sabe con lo que le transmiten los grandes del deporte que van abandonando la actividad Martina y sus títulos Martina y sus récords Martina y sus trofeos Martina y sus lentes toda una historia sus anteojos sus lentes de contacto cuántas veces hablaron de tantas cosas habló de Martina Navratilova a lo largo de más de 20 años pero larguísimos de figuración en los primeros planos del mundo del deporte Martina y sus títulos Martina y sus títulos Martina y sus títulos